El cambio climático Muy buenas tardes, el día de hoy queremos traerles un reportaje muy importante sobre el cambio climático. Como todos sabemos, es la mayor amenaza del siglo XXI, con consecuencias económicas, sociales y ambientales de gran magnitud. Todos sin excepción, los ciudadanos, las empresas, las economías, la naturaleza y todo el mundo están siendo afectadas. El problema del cambio climático es que en el último siglo, el ritmo de estas variaciones se ha acelerado mucho. Y la tendencia es que esta aceleración va a ser exponencial, si no se toman medidas que lo controlen. Para esto, y una mayor explicación, trajimos unos estudiantes invitados de la Universidad Tecnológica de Panamá. Para hablar un poco más sobre este tema, tenemos como invitado al estudiante Gabriel Wong y a su equipo colaborador, que nos hablarán un poco más sobre un proyecto de investigación que tienen en la Universidad Tecnológica de Panamá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el nombre de nuestro proyecto es la determinación de la tasa de incremento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera alternativa. El mismo consiste en aplicar la derivada y la aproximación lineal y a su vez predecir la concentración del dióxido de carbono que habrá en un futuro, que es algo que nos preocupa a todos porque se daña la capa de ozono. Para ampliar más sobre el tema, ya que lo que está a caer con gráficas y demás, tengo a mis dos compañeros que son Pablo Otón y Omar Huerta. El proyecto también consistía en hacer cálculos matemáticos y aplicando las técnicas de derivada y hacer una gráfica en exeno en cualquier aplicación para poder demostrar este fenómeno. Como aquí vemos, tenemos la gráfica de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera dada por los datos que nos había dado nuestra profesora y con su respectiva desviación estándar. Aquí pudimos graficar este fenómeno donde la raya naranja es los puntos del promedio y esta es la ecuación de nuestra gráfica. Procedimos a sacarla usando nuestras técnicas de Excel y nos dio esta belleza que tenemos aquí. Usando el concepto de derivadas y tecnológicos, tuvimos nuestra recta tangente como nos lo exigía nuestro proyecto que es para el año 1989, para el año 2009 y el año 2014. Y también teníamos que predecir a partir de estos datos para el año 2050. Aquí tenemos los cálculos y su ecuación que nos dio de la ecuación gráfica Y es igual a 1,5217X-2672 para la ecuación general del dióxido de carbono en la atmósfera. La recta tangente, aquí podemos ver los cálculos como están mostrados para cada año que fueron las ecuaciones tangentes de la recta. Para el año 1989 que se predijo de menos 0,06 es nuestra derivada porque es la pendiente y procedimos a obtener nuestro resultado. Este paso lo hicimos utilizando Excel que tuvimos que aplicar la ecuación de la recta tangente y obtuvimos nuestra ecuación tecnológicamente. Lo mismo se procedió para el año 2009 y 2014 con sus resultados. Esto nos dice que cada vez va aumentando esta concentración del dióxido de carbono. A continuación nuestro colega Omar Huerta nos dirá cómo predijo la cantidad de dióxido de carbono en el año 2050. Ahora les diré cómo hice para sacar la cantidad de dióxido de carbono que se formará en el año 2050. Como pueden ver, usé Excel con una fórmula de pronóstico agarrando todos los datos que ya nos dio la profesora para así poder sacar un resultado que es un pronóstico que tiene un margen de error, obviamente. Bueno, y quiero hacerme una última pregunta. ¿Cuáles serían las consecuencias y el pronóstico que tienen en un futuro? O sea, el CO2 en la nuestra. Bueno, bueno, como consecuencia se tendrá que la temperatura global se incremente entre 1 y 5 grados Celsius. 2, es que el nivel del mar subirá entre 2 y 88 centímetros, dependiendo de los escenarios de emisiones considerados. También puede que se incrementen los fenómenos de erosión y salinización en áreas posteras y entre otras cosas más. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Espero que sigan por su trabajo y bueno, muchas gracias por estar aquí hoy. Gracias a vosotros.